qué tal buenas tardes oigan el día de hoy quiero preparar nuevamente este un flan pero ahora va a ser sabor coco y la voy a preparar aquí en la olla eléctrica a presión ya ven que otras veces he preparado el flan aquí en la olla o también en el horno eléctrico pero pues se me hace mucho más fácil prepararlo en la olla entonces ya me llevó nueve minutos prácticamente en el haber traído los ingredientes lo único que voy a utilizar yo van a ser los 6 huevos 6 huevos 50 gramos de azúcar o este un cuarto de taza 350 mililitros de leche de vaca y 50 gramos de coco rallado y el caramelo líquido nada más va a ser también dos tazas de agua para usar la olla como vaporera entonces lo primero que hay que hacer es echarle el agua a lo que vendría haciendo la olla les digo ya sean dos tazas o medio litro pero pues es más que suficiente lo dejamos así mientras preparamos la mezcla pues vamos a este que empieza a calentarse la el agua entonces vamos a usar la función de presión alta por un tiempo de 20 minutos aquí está en presión baja le damos presión alta ya subió y por 20 minutos 20 minutos ahí lo dejamos vamos a taparle mientras vamos a abrir los web abrir los huevos bueno lo de menos es echarle la leche en la licuadora después le ponemos el azúcar los 50 gramos después le ponemos los 50 gramos de queso rallado aunque la leche de vaca la podrían sustituir por según pero según esto no es leche pero la famosa leche de coco pero les digo según esto no tiene por qué denominarse leche porque no sé pero pues el chiste es que vamos a poner los tres huevillos ahí y ya va a ser hasta cierto punto rápido y son muy pocos ingredientes les digo lo de menos es sustituir la leche de vaca por la famosa entre comillas leche de coco lo dejamos así vamos a mezclarlo por unos 20 segundos esto ya y mientras se licúa pues vamos a llenar nuestro molde con el caramelo yo creo que así ya está bien de caramelo bueno pues ya pasaron los 30 segundos más o menos 30 35 vaciamos el contenido en en el molde ahí quedó el que vendría siendo el poco lo voy a tapar para poderla meter a la olla y ya una vez dentro pues lo voy a destapar ya si ustedes no tienen este una flan y flanera pues pueden usar un molde de este tamaño como de 20 centímetros más o menos y utilizar el papel aluminio vamos a pasarla para acá miren ya está caliente el agua lo dejamos así y la voy a abrir ya lo abrí así nada más la voy a dejar la voy a tapar voy a cerrar la válvula y ya hay que esperar a que se llene de presión pues prácticamente me fueron que cuatro o cinco minutos en preparar la mezcla entonces pues ahora regreso ya que voy a empezar a cocinar nuestro plan y mientras recojo lo poco que utilice oigan pues ya va a empezar a cocinar nuestro pan de flan de coco y prácticamente pasaron siete minutos más o menos para que se llenara de presión si más o menos seis siete minutos fue muy rápido entonces ahora hay que esperar a que pues cocine nuestro plan al ratito nos vemos oigan pues ya terminó la olla de este preparar nuestro plan ya se pasó por un minuto y ya pasaron 43 minutos entonces lo de menos sería dejarla que saque la presión sola de 10 a 30 minutos pero yo no quiero esperar tanto tiempo entonces la voy a ayudar a salir la presión yo creo que esto va a tardar como de un minuto a dos minutos entonces déjenme hacerlo y ahorita nos vemos bueno pues ya terminó de salir la presión entonces ahora vamos a sacar nuestro flan flexilio está goteando pues no se ve pero pues vamos a taparlo para poderlo traer sale a ver si no se abre a ver déjenme sacarlo así rápido así ya lo hacemos esto por allá y vamos a abrirlo a ver qué tal para ponerlo a enfriar miren pues así está se ve muy bonito aquí huele no oh si huele a coco sale pues entonces lo voy a poner en agua fría por unos 10 20 minutos y luego lo voy a meter al refrigerador por una hora hora y media más o menos sale entonces pues hasta regreso y prácticamente pasaron 46 minutos para que estuviera nuestro flan oigan pues ya pasaron prácticamente como dos horas más o menos si dos horas de que se estaba enfriando el flan entonces pues miren así es como quedó ahora pues vamos a despegarlo entonces pues déjenme hacerlo pues ya quedó despegado y ahora vamos a ver si no se quedó pegado del del centro ya cayó a ver a ver a ver a ver a ver a ver pues miren quedó muy limpio sabe muy bien a que huele pues a caramelo entonces ahora vamos a partirlo vamos a cortarlo por aquí y así ya lo vamos a poner acá ahí órale pues se ve bastante bien ahora pues vamos a probarlo pues no sabe mucho a coco pero pues sabe bien pues sabe bien aunque les digo que todo el coco prácticamente se quedó aquí en el fondo y pues cuando uno lo muerde o se lo come pues se derrite todo lo demás y el coco se queda en los dientes pero sabe muy bien sabe bien y ya sale entonces pues era lo que quería compartirles una manera de cómo pueden preparar este un flan sabor coco a lo mejor la leche también la podrían sustituir por leche de coco o de esas aguas bueno de coco no sé y ya pero sabe bien sale no sabe mucho a coco pues pero sabe bien entonces ahí si les gusta el video si les ayuda si les funciona si les aporta algo pues dejen su like si no les gusta no les funciona no les aporta nada pues también dejen sus comentarios pero pues sí está bien bye 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 Gracias.